Que se los ponga, que se los ponga. Que mamá, ¿qué está para Leti? Puro Leti, puro Leti. Puro Leti y Jackie, mamá. Vive, mamá. La cacho. No. No, la cacho pura sudadera, para el... Weight Watchers. Ya, Weight Watchers. Duro, Leti, duro. Duro, Leti, duro. Duro, Leti, duro. ¡Bravo! No se ve, no se ve. ¡Oy, qué bien te conocen! Me vieron cara de... Apestosa. Voy a pasar como el año pasado que mi tía dio unos regalos. De don Alejandro para qué están. ¡Bravo! De don Alejandro para qué están. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡De volada! ¡De volada! ¡De volada! ¡Que lo abra! Son unas agujas para desimplarla. ¿Te las paso después? ¡Fija, lasimpressiones o no?! ¡Que enseñe! ¡Que enseñe! ¡Que enseñe! ¡Que enseñe! ¡Que enseñe! ¡Que enseñe! ¡Lará! ¡Llama! ¡Ale! ¡Para Lejandro! A ver, ¿dónde está? Pues para acá, mano, pues. ¡Duro, duro, chato! ¡Rapúrale! ¡Duro, duro, chato! Es una lupa. Es una tarjeta de crédito. Pero confidencial, por tradicional. No es una lupa. Mirá. ¡Ay, qué domina! A ver, pues, enseña. ¿Qué es? A ver, enseña tu ojo, enseña tu ojo. ¡Oye, Lopita! ¡Que le hagas a Lopita! ¡Espera, Alejandro! ¡Ahhh! Para Alejandro. Es que ya está. Él es el Mr. Magú. Para Alejandro. No, es para dar mejor destacleada. ¡Dónde lo barrio! ¡Ay! Es una lupita rica. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita!